Muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a Horacio Esquivel, él es catedrático de la UNAM. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jimena. Buenas tardes. Oye, pues antes que nada, creo que la pregunta obligada. Hace cuatro meses se echó a andar este programa contra la carestía y la inflación. Hoy se anuncia uno nuevo, yo lo quiero ver como la versión 2.0 remasterizado. Pero, ¿están siendo bien encaminados estos esfuerzos, estos programas? O veremos con este segundo, pues lo mismo que vimos con el primero, que no ayudó de mucho. Las amas de casa continuaron viendo el incremento de los productos. Sí, mira, me recuerdo un poquito a los años 80, por ahí del 86, 87, cuando se formaron los famosos pactos. Que entonces buscaban una acción concertada para bajar la inflación. Y, pues desde un punto de vista estrictamente económico, pues parecen acciones un poquito, yo diría limitadas, por lo menos, ¿no? Para decirlo suavemente. Una acción concertada para bajar 8% la canasta básica, pues en algunos productos podrán incidir. Pero la verdad es que se antoja una medida de alcance muy limitado, sobre todo considerando la complejidad de la economía mexicana. Es lo que yo te diría de arranque. Y tomando en cuenta también, me gustaría agregar este punto, Horacio, el tema de la producción, que en muchos de los casos el aumento en los precios es porque hemos tenido escasez en algunos productos. ¿Cómo atacar este tema? Se hablaba desde mayo que se presentó este primer programa que habría incentivo en la producción, pero sabemos que los ciclos de producción, pues no son de un día para otro. Es un tema que, pues, lleva su tiempo, lleva sus procesos. Claro. Sí, hablábamos en una ocasión anterior de que efectivamente la inflación no es una inflación de demanda porque la gente esté consumiendo demasiado. Más bien es una inflación que viene en alguna medida también es importada. Sabemos que la invasión a Ucrania ha ocasionado que los canales de distribución y la producción de granos a nivel mundial haya escaseado. Entonces, mucho de lo que consume México en esta materia es importado y particularmente el componente más importante que son el maíz y el trigo. Ahí son importados en una gran medida y esto está afectando los precios de algunos productos básicos, básicos como la tortilla, de manera tal que no es un problema donde haya acaparamiento o que haya un exceso de demanda. Es una inflación de oferta y por eso también decíamos esta medida del Banco de México del día veintinueve de la semana pasada, del jueves, donde anuncia un incremento en la tasa de interés en setenta y cinco puntos base de ocho cincuenta a nueve veinticinco, pues también se antoja una medida limitada porque va a afectar a lo mejor la inversión, pero difícilmente va a tener un impacto importante en la inflación. Desde tu punto de vista y desde tu experiencia, Horacio, ¿qué se tendría que estar haciendo para tener resultados? ¿Qué es lo que estamos esperando todos los mexicanos? ¿Qué es lo que estamos esperando todos los mexicanos? Y en el terreno interno, pues las medidas que pudieran adoptarse para aumentar la producción de bienes básicos no van a ser inmediatas, o sea, esto conlleva tiempo, tienes que preparar el terreno, dar insumos, otorgar créditos o bien apoyos económicos. Y estos, si fuera por el lado del crédito, difícilmente llegarán porque la tasa de interés, ya dijimos, está muy alta, entonces el crédito va a encarecerse. Difícilmente esto se va a resolver de la noche a la mañana y yo creo que, como han venido diciendo ya en reiteradas ocasiones diversos analistas, vamos a pasar de aquí a los próximos dos ejercicios, dos años, un periodo complicado en materia económica. Ahora, Horacio, si nos vamos al otro lado de la moneda, hablábamos ahorita de las estrategias, de los esfuerzos por parte del gobierno para contrarrestar. Ahora, bien, ¿qué podemos hacer nosotros desde casa, desde nuestras finanzas personales, desde nuestra economía familiar, para evitar que nos peguen lo menos posible estos incrementos, estas alzas en los precios? Pues mira, volviendo a lo que comentaba, porque en esto los ciclos se repiten. Todo lo que estamos viendo ya lo vimos. En mayor o menor medida ya se vivió un periodo inflacionario, ya se vivieron periodos de crisis y de crecimiento económico o de recesión. No estamos estrictamente hablando de una recesión hoy día, ni tampoco tenemos procesos hiperinflacionarios como los de los años 80, donde la inflación estaba en el 159%. Pero sí me recuerdo una frase de algún secretario de Hacienda, donde decía, pues aquel que tenga un empleo que lo cuide. Y quien tenga una fuente de ingreso también debe cuidarla, porque decíamos, a lo mejor ahorita... Estamos teniendo algunos problemas en la comunicación con Horacio. Vamos a ver si podemos restablecerla. Porque es bien importante esto. Él nos comentaba ahorita que estos esfuerzos que ha anunciado el gobierno federal resultan ilimitados. El incrementar la tasa de interés, este nuevo programa contra la carestía y la inflación. Segundo, porque en mayo se anunció uno, también nos comentaba que es limitado. Pero ahora que nosotros, ¿qué podemos hacer para proteger nuestro dinero, nuestro recurso? Para, pues, estirar lo que se está haciendo ahorita, que estamos haciendo, estirarlo, estirarlo para que alcance. Porque con lo mismo que ganamos no estamos pudiendo comprar lo mismo que comprábamos hace algunos meses. Entonces, vamos a ver si podemos restablecer ya la comunicación. Ya la tenemos con Horacio Esquivel. Estábamos hablando justamente de esto, Horacio. Uno, si tenemos trabajo, cuidar nuestro trabajo. Así es. La otra es ser muy escrupulosos en el consumo. Es decir, esto que los especialistas en finanzas personales explican muy bien, cuando dicen, ese cafecito que vas y te compras todas las mañanas, mejor bríncalo, prepárate el café en casa. En fin, pequeñas acciones donde vamos a ir haciendo ahorros, pequeños ahorros marginales. Que no van a alcanzar a resolver el problema de fondo, pero a lo mejor permiten que la gente pueda llegar a fin de quincena o a fin de mes. Porque efectivamente, estas medidas que están tomando de la acción concertada, que como ya decías tú, si ahorita se anuncia una, es porque la anterior no funcionó del todo. Y la acción del Banco de México de aumentar tasas de interés ya tan altas, pues también habla de una acción donde se está viendo que viene un problema mayor y se están anticipando a él. Entonces, en resumidas cuentas, es privilegiar el consumo, consumir aquello que solamente es necesario para, realmente indispensable para el día a día, y ahorrar en lo medida de lo posible, cuidando que el ingreso que se tiene no se malgaste en cuestiones que no son esenciales para la vida cotidiana. Hay un tip adicional de una servidora, cuando va a comprar algo, lo necesito, si no lo necesito, vámonos a otra cosa, ahorita sobre todo para cuidar nuestro dinero. Horacio, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta explicación y estos consejos sobre todo para cuidar nuestro dinero. Horacio Esquivel, catedrático de la UNAM. Horacio Esquivel, al contrario, muchas gracias, Jimena. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene, es información valiosa que no hay que echar en saco roto, sobre todo en estos momentos que enfrentamos una situación complicada en materia de economía en nuestro país. Vámonos a un corte, es breve y regresamos.